LV Yo represento a la calle porque la calle me hizo El sonido del metal impacto y tu vas pal piso I represent the streets because the streets baby Yo quiero mi dinero, fuck you bitch baby La calle me vaguea el como en el rally Nunca amaneció un bronce pali Pa' petarte desde el interior del adrenalin En la cocina cocinando como Mario Vitali Sigo matando y tu vas a ver que no como pecar y yo voy a tener ya todita la compra y la papa romper Que no quieren tumbar y no se va a joder Que los envidiosos ponen al de ojo, pero que se joda porque yo tengo de ojo Y si te cojo hablando caca te voy a meter con el mar tu papá Vamos pa' la calle, yo soy de la calle Mami yo se que tu cuerpo lo que pide calle Dímelo bebita que te pasa si tu quieres la melaza para un poco pa' mi casa Mami déjate de whatsapp si tu fuma prendi pasa Dale matando la liga la diva decía que conmigo ella se iba pa' abajo pa' arriba off and down Fuego veneno sin freno estreno que esté mas caliente sin miedo y vengo violento yo no me detengo Y le presento el área siempre donde si tu rodeas te dejan visto y todo intento ir tirado para un rico Calle callejero primero segundo tercero lo que quiero es dinero Yo le presento a la calle porque la calle me hizo Yo le presento a la calle porque la calle me hizo Yo el sonido del metal impacto y tu vas pa'l piso Yo le presento a la calle porque la calle me hizo Yo le presento a la calle porque me hizo Yo le presento a la calle porque la calle me hizo Yo lo eligio dinero La calle me baquea, él como en el rally No amaneció un blonde trepally Vamos a estar desde el interior de la Denali En la cocina, cocinando como Mario Vitali La calle me baquea, él como en el rally No amaneció un blonde trepally Vamos a estar desde el interior de la Denali En la cocina, cocinando como Mario Vitali Hoy en el presente a la calle porque la calle me hizo El sonido del Metal Impacto y tú vas pa'l piso I represent the streets, because the streets, baby Yo quiero mi dinero, fuck you bitch, baby Yo en el presente a la calle porque la calle me hizo El sonido del Metal Impacto y tú vas pa'l piso I represent the streets, because the streets, baby Yo quiero mi dinero, fuck you bitch, baby Otra más, seguro que sí directamente Desde la mente, desde la cueva Terrorista estudio Yeah The Flow Record La familia B-Boy L.E.U.B. El mata-raperito L.E.U.B. en la casa Y a tu sabe Y a tu sabe Y a tu sabe H.T.L L.E.U.B. en la casa L.E.U.B. en la casa